Amigos te invitamos a que nos apoyes con un like Los panelistas del programa La Aldea del Sonido Revelaron que Arismendi Mañón mejor conocido como DJ Toppo Está en contra de que la influencer Mamikin pertenezca al espacio radial Los hediondos y anhela su salida El elenco manifestó que Mañón considera Que el puesto que ocupa la influencer es para una persona con más preparación y talento a nivel comunicacional Mariachi Buda consideró que Arismendi no es una persona que pueda decidir quién está o se queda Yo creo que Toppo es el menos indicado para decir quién se va o se queda Qué representa Toppo y qué hace, comentó Buda Gracias amigos por seguir esta noticia Recuerda suscribirte, comparte este video Nos veremos en una próxima noticia Muchas gracias